La ex actriz porno se mostró como nunca antes la habías visto. La sexy Mia Khalifa es una de esas famosas en redes sociales que siempre se ven perfectas, y sin un solo desperfecto físico que pueda verse en sus fotografías, pero esta vez parece que la resaca después de celebrar la llegada del año nuevo, se apoderó de ella, con una rebanada de pizza en la mano, el maquillaje corrido y una blusa que no proporciona nada de soporte a sus impactantes atributos frontales. La ex actriz porno hizo su primera publicación del año en Instagram. Espero que se sientan mejor de lo que yo me veo. A pesar de su imagen devastada, y nada sexy sus seguidores le dejaron muy claro que le sigue pareciendo atractiva, y llenaron su publicación de elogios y likes. Te dejamos otras fotografías de la ex reina del porno en donde el momento no la favoreció demasiado, durmiendo después de cenar.